No me ponen la primera paloma en el techo, no espero el segundo mes, ya se van de mi palomar. Porque parto de la solución, si no tiran palomas y cogen palomas, no hacen nada, no hacen nada de mi palomar. Bueno, Ailán, primero lo primero, ¿cómo y cuándo iniciaste tú en la paloma? Bueno, primero que nada, saludos, buenos días a toda la afición, a este deporte que es tan complicado. Yo comienzo en edades tempranas, gracias a mi abuela, que es la que me compra la primera pareja de palomas. Ya yo tengo 49 años, se puede decir, de empezar, empecé con 6 o 7 años quizás, pero conocimiento como tal, empiezo a adquirirlo a partir de los 14 y 16 años. Siempre he llegado con personas mayores que uno, que fueron los primeros que nos dieron, como dice el dicho, los primeros pasos. Y ya, y después uno va pobrezando en la vida, y trabajando en la paloma, y ya, cosas que pasan así. Hasta que te gusta un tipo de animal, y trabajas en base a ese tipo de palomos. Y palomos que pueden, con el tiempo del transcurso de la vida, que deben ingresar a tu palomar por X razón, que te gusten, o van a alguna faena, como digo yo, ya sea de seducción, o ya sea de una insistencia, y uno va agregando esas cosas al palomar. ¿Y esas personas que te dieron los primeros pasos, quiénes fueron? Bueno, yo siempre aprendí en la paloma con, nos hablamos de unos amigos. Yo, Ulrico, El Piro, y nos reuníamos en aquel techo que tú ves, en ese alto que ves ahí. Y ahí empezamos desde muchachos, con Iván, con Luis, que eran mayores que nosotros, y empezamos a adquirir el conocimiento ahí. Siempre he tenido animales aceptables, como dice el dicho. Tuve en aquellos tiempos el emperario blanco de un ala, que en aquel tiempo estaba, existía el cagua, con un ala blanco parecido. Y ya después, más adelante, en el 91, ya tenía mi boleseo, que lo adquirí gracias a Miguelito, de KDB. Cuando las palomas, porque te estoy hablando, valían 3 y 5 pesos. Yo adquirí mis pichones de los boleseos, los adquirí a 100 pesos. Y me acuerdo que Luis también compró, que compró la parte del negro al blanco y el collarino. Y ahí empezó mi palomar, no, mi palomar ya es tristeza, pero bueno, te digo, palomos con mejor calidad, como dice el dicho. Hice F de esos palomos en el año 91, y todavía hoy conservo esos boleseos, son palomos críodeones, con buena morfología y buena seducción. Y los mantengo. Hoy en día, lo que lo hago es hacer unos cruzamientos, que lo he ligado con el morrillo, para irlo rebajando el morrillo adecuadamente, para quedarme a un 12%, un 20%, que eso no es con exactitud. Eso es más o menos una forma de hablar. Pero siempre mejorando en la razón de la seducción, la persecución y la conservación, que es lo más importante que tiene que tener hoy en día la paloma. Ya en el año, bueno, te estoy hablando que en el año 91, ya sacaba mi primer F1, filial 1, como le quieran llamar, semental, rescate, como le llaman la gente, porque tienen variabilidad en la forma de decirlo. Y ahí saco mi primera vez. En el año 94 saco el animal, que fue en Floreado, palomo pintonero, que tuvo bastantes resultados en este barrio. Cogí varias sembras abiertas, que hasta se pudieran mencionar, pero es mejor no recordar aquellos tiempos a esa gente que perdieron en su momento. Pero bueno, eso es un orgullo para mí, porque cogí, abrió el niño con cuatro meses de edad, y cogió la mejor paloma del barrio, que era la Motia de Nardi. Después, más adelante, cogí la Valle de Blanca de Oscar, cogí la Azulita del Gordo, cogí tres veces la Mahona de Pedrito, cogí la Mahona de Nercito, la Mahona de Cabeza y Blanca, cogí... cogí un busto. Vale, ¿para qué te voy a decir? Cogí un busto de paloma, que quisiera retenir toda la mente, pero bueno, no se fue. Y en aquella época también palomeaba con mis cinco vallas, cinco vallas perlas, que... Javier el Loco debe acordarse, que están en mi ángulo, que topó muchos meses con el Corbato el Loco y con el Azul. Pero nada, eran otros tiempos, no existía la trampa, cuando se cogía, se cogía cajón o a manotazo. Ya después, para los años, era 97, 98, ya empezó a... a crearse el problema de los lazos. Aquí llegó a una furia que hasta en las antenas existía. Yo mismo tenía el lazo. Y nada, cosas así, ya, y progreando, pero en el año 2000 me meto en los perros de pelea, que mucha gente lo sabe, y perdí 47 ejemplares. Los perros de pelea me mataron 47 ejemplares. Me quedé nada más con... con el F1, sacado en el 91, que logró preservarse en aquel entonces. Y con una paloma que tenía cruce con la UB. Y ahí empecé. Más adelante, en el 2006, más o menos, no te puedo ganar, o 2008, compré la empera de Marby. La trabajé en mi palomar. Ellos son descendientes del Jordan, por la parte del Carísimo. Y ya, y fui creando mi sistema de palomas así, boleceos, los empedrados, descendientes del Carísimo, que venían de una consanguínea, el Jordan, de Franja Comer. Hoy todavía prevalezco esa línea. Mantengo los boleceos, mantengo los empedrados. Le incluyé otra línea más que me gustó, porque ese palomo rodó aquí, en este barrio. cogió 96 carturas, matatán, de ronco. Lo cogí, cuando iba por 47 carturas, lo cogí con la doña. Lo trabajé en mi palomar. Se lo devolví al chamaco, se lo vendí en 80 pesos. Moneda nacional. Se lo vendí en 80 pesos. Más adelante, me lo prestó para sacarle un tiro para él y un tiro para mí. Desde ese entonces, ya lo trabajaba, sabía trabajar, por la genética, de trabajar el palomo solo y le echaba 6 o 7 hembras, teniendo arreadores para poder arrear. Y ya, y le saqué como 9 pichones. Después le hice cartura a un empedrado del hermano y él, en el que le di yo, que es un humano de un legado, que el conde, se lo regalé al conde después, cuando me lo adquirí, se lo regalé al conde, que él le puso el gavilán, que tiene su anillo el gavilán y ahora lo tengo, ahora en estos momentos, haciendo el tiro, el F1 con la madre, que después se lo enseño ahí. Ya, trabajé ese palomar. Después, cuando el empedrado, que él me lo presta un mes, porque se fue el acuerdo, me devolví a mi pichón, que les había sacado para él. Lo trabajé un mes y ahí se lo jefe y lo graba con su anillidad. Más adelante, compré su hermana de nido. Si la memoria no me falla, le decían la golondrina, que la tenía Manuel. Y compré una media hermana, que venía por la cortica en medio igual, pero con un puro blanco de nanny millonario. Y esos son los trabajos que he hecho, las tres líneas que llevo a pareja, con bastante grado de consanguinidad que tengo adentro de mi palomar ya, para más adelante, en estos años venideros, tratar de hacer ya una propia línea, con injertos, por supuesto, para no dejar de mencionar, para que las personas se sientan heridas. Tengo palomas descendientes de las palomas de Curruco, tengo palomas descendientes de Robertico el de Regla, que son de las partes de los palomares que visité, que me gustó, tanto el vuelo como su radio de vuelo, incrementé mi palomar. Tengo hace años más luz, tengo parte del hermano de Al Capone, el hijo del viejo, el fantasma de campo, de Guanabacoa, que a él le compré 11 ejemplares. Después me regala, con la amistad que hicimos, me regala dos consanguíneos del perro y parte de Eusebio, que lo tengo ahí también, que están los palomos en pinto negro que tengo ahí, que son descendientes con parte de máquina, de Humberto y de Parra. Vale, que tengo algo de cada cual, como dice el dicho, tengo alguito y lo inmiscuo en la línea y vuelvo a recargar en la parte de los buleceos, que son los palomar que más, los palomos que más resultado ha tenido mi palomar. Tanto en coger palomas callejeramente como competitivamente también. ¿Qué han dado resultados en las dos áreas? En las dos áreas me han dado, porque yo soy partidario, que el palomo ladarón da lo mismo para competir que para robar. Lo único que cambia es el sistema de entrenamiento. El palomo ladarón habitual, el que estamos acostumbrados al callejeros, es ponerlo a robar cuatro horas o cinco o una mañana o una tarde. Lo que se vuelve es un palomo matrero más bien, como le digo yo, porque conoce ya la paloma del barrio y cuando aparece la perdida enseguida le va. Y el palomo competitivo, que es el palomo aquel que tú le das dos horas, dos horas y media y le va recortando el tiempo. Como se dice el guámpate, para los que saben lo que es un proceso de entrenamiento, se suben las cargas y se bajan las cargas para la hora de competir y para que el palomo rinda lo más posible. Hay veces que te sale mal, hay veces que te sale bien, a veces uno lo saca con dos días de descanso y el palomo se aguanta mucho en el techo. Hay veces que lo saca con un día de descanso y con volar el último viaje con 40, 45 minutos y te sale mucho mejor. Pero también equivale el día que te toque. Si existe el día nublado, si ahí corre una brisa ligera. Los vientos del sur son caóticos para todos los palomeros. Todos los que competimos sabemos que los vientos del sur acaban con un palomo de competencia. ¿Qué busca todo tu palomano con todas las cualidades? A ver, las primeras tres cualidades que busco en mi palomar es primero que nada seducción. Segundo, persecución porque si no persigue la paloma que está perdida que es lo que más se ve en el ámbito hoy en día y lo otro es la conservación. Si te fijas y tienes un chance tú revisas a todo alrededor. Yo tengo más de 16 palomares a la manzana mía. Cuando hablamos de manzana nos estábamos hablando a menos de 50 o 80 metros. Tengo más de 15 palomares. Muchos tienen trampa como mismo las tuve yo porque yo soy partidario, no soy de negarlo ni lo voy a negar nunca. Pero siempre mis pichones cuando salían a robar las primeras 10 carturas eran a cajón para que tuvieran la educación. Ya después si se hacía difícil esperaba 10, 20 minutos si se hacían difícil las hindaba. Cosa que estaba mal hecha hoy en día que es lo que se está proliferando. Pero nada, vuelvo y repito no lo critico tampoco el que las tiene porque cada cual sabe hasta dónde ella sube su palomar. A mí me da lo mismo que topen. Pueden topar un día pueden topar dos que pueden topar veinte. Si se van no sirven. Cuando pongo a robar mis pichones que ya los pongo a partir de los tres meses y medio cuatro meses en dependencia los que vienen por la parte de los peliratas espero siete meses ocho meses porque hay que darle más edad. Pero nada los pongo con cualquier edad de como quiera él dice y tienen que coger la cajón al principio y si después de un mes como digo yo de calentamiento que ya están tapiados no me ponen la primera paloma en el techo no espero el segundo mes ya se van de mi palomar porque parto de la solución si no tiran palomas y cogen palomas no hacen nada no hacen nada de mi palomar. Muchos han hecho historia en otros lados como un pintonero que anda por el Miquito que dicen que ha cogido palomas pero estuvo quince o seis meses en mi casa no cogió hacía un espectáculo en el aire pero no no cogió y tuvo que irse. Eso lo he visto así que a veces por el proceso de selección que tiene el palomero lo descarta pero entonces lo lleva pero no quiere no quiere decir que porque tú lo descartes sea malo el palomo a lo mejor va y tiene resultados tengo resultados en Matanza hay palomos míos en Cárdenas los hay en Baraderos cogiendo palomas los hay en Garamonte así municipio tiene Jimagua de Santiago de Las Vegas me hizo una compra de nueve pichones nada más que perdió uno cogieron uno nada más ocho los tiene hoy en día en su palomar Genoveo de Bauta también tiene palomar se ha quedado con ellos le han dado resultados robando y le han dado resultados en competencia este año compitió iba en segundo lugar de pichón pero creo que se fue ahora creo que se fue del país no sé o salió de viaje o está viajando y nada donde quiera tengo sus palomitos regados como dicen dicho que lo han adquirido de una forma u otra hay quienes lo han adquirido directamente aquí que eso se lleva en el pederil hay otros que lo han adquirido por otra segunda mano gente que han querido adaptar lo han adquirido se han quedado con ellos y le han tenido sus resultados muchos me han llamado que me disculpen muchos me han llamado para saber el pederil pero yo no le doy el pederil si no es comprado aquí en mi casa porque a esas personas que lo tienen quizás le salgan para bien o le salgan para mal pero es muy triste que la gente se hagan como le digo yo cazatalento y adquieren palomales de esas vías pero bueno cada cual lea a donde pueda y lo adquiere de la manera que pueda mira tuve un palomo se hizo buchi rojo el blanco viejo mío que cogió como ochenta y pico aquí en en la fundación esta que hay aquí en el Cotor el muchacho me llamó muy atentamente para saber y quería venir pero bueno todavía no ha venido y así cosas así que van sucediendo en el transcurso de la vida no ha venido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.